Hola amigos del canal Sintonía TV, desde Sarasota, Florida, Estados Unidos, les deseamos una feliz Navidad y que Dios los bendiga siempre en este año venidero 2022. Les saluda Eduardo Alba, abrazo. Desde Chicago, Illinois, les deseamos una feliz Navidad y un propio año 2022 a toda nuestra familia de Sintonía TV. Merry Christmas and a Happy New Year. ¿Cómo están? Un saludo muy especial para todos los peruanos, con una feliz Navidad y un próspero año nuevo desde aquí, desde Alemania. Un abrazo muy fuerte y un saludo muy especial para Enrique Vidal, desde aquí de Alemania. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos los amigos de Sintonía TV. Desde Tilburg, Países Bajos, una feliz Navidad y un próspero año nuevo para la gran familia Sintonía TV. Acá desde Paris University, mis mejores deseos en esta Navidad y el año que se avecina para mis amigos de Sintonía TV en Perú. En especial para mi amigo Quique Vidal. Muchos saludos para todos, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Para todos los seguidores de Sintonía TV, que pasen unas bonitas fiestas y que Dios me lo bendiga. Gracias por ver el video.